Barrios, la envía a la punta derecha para Pintado, hay un buen control del once, sigue Pintado. Muñoz, otra vez con Juan Pintado, le puede dar desde ahí, prefiere buscar el pase. Para Tabárez, otra vez para Pintado, le queda Sena, ahí está, Sena al arco. Gol de Juventud de las Piedras, aparece lastimando, aparece dañando por izquierda Gonzalo Sena, apareció el juego asociado del elenco del Turco Apud, la finalización de Sena, minuto 38 el partido, ahora está uno a uno. Y cuando no encontraba los caminos, Juventud, termina Sena encontrando la pelota que puntea el rival, porque la pelota le llega a él, aquí cuando Klein es el que puntea, no le importa, define de zurda, casi que imposible para el arquero, va contra el palo, uno a uno, no encontraba méritos, no hacía méritos Juventud para igualarlo, pero lo empató, ¿qué es lo que vale? Vigésimo segundo gol de Juventud de la Liga de Ascenso Profesional, el tercero de Gonzalo.